En la Tierra, platíquenos los efectos que hay. En realidad los ensayos que se estén dando en la Tierra con bombas atómicas o bombas nucleares sí tienen repercusiones, porque en realidad es movimiento de placas. Es una detonación enorme, la que se hace dependiendo de los kilos, porque ahí se manejan kilos de... ¿Movimiento de placas? Efectivamente. ¿Placas qué significa? Son unas que conforman nuestra Tierra, cuando se empiezan a hacer... Las placas, las capas de la Tierra, ¿verdad? De la Tierra, efectivamente. Y con ellos tenemos demasiados orificios cuando sacan el petróleo. Desde ahí estamos viendo que si están sacando petróleo, ¿con qué lo rellenan? ¿Cómo se rellena eso? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, al hacer ese tipo de ensayos, esos orificios que quedan dentro de la Tierra, forzosamente hay un movimiento drástico. Se desequilibra, ¿verdad? Se desequilibra, ¿verdad? Y empieza a verse... Es como una escalera, si le quitan un peldaño, se va... Se viene acomodando y en ese acomodo vienen siendo los mismos terremotos o los tsunamis. Tsunamis, ¿verdad? Esa es la cuestión de la Tierra. Ahora, en el efecto de la atmósfera, al haber los cohetes, explosiones, se agujeran, en este caso sería la... Lo que sucede es que en ese caso, cuando se hacen ese tipo también de ensayos, queman el oxígeno, como también sueltan ciertas ondas. Y esas ondas, cierta circunferencia va afectando al ser humano, tanto como a las plantas y a los animales. Por eso últimamente hemos tenido demasiada falla en el cuerpo humano. Sabemos que tenemos demasiado cáncer y demasiadas enfermedades que se vienen generando tocante. Se afectan las defensas, ¿verdad? Las defensas naturales de nuestro organismo, ¿verdad? Y nuestros alimentos. También, ¿verdad? Y ustedes como Partido Verde, ¿cuál es el remedio que propongan, verdad? Y esto ya sería ante la... pues ante el gobierno mexicano o la ONU, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí, por desgracia, se manejan mucho los intereses, ¿no? Nosotros como Partido Verde, pues, tratamos de que aquí en México metemos leyes para cuidar el medioambiente. Pero ya en cuestiones internacionales, ya es un poquito más fuerte ahí. Lo que tendrían que hacer los países es llegar al acuerdo. Porque las bombas no son para ir a jugar, sino para ver qué país vamos a vencer o meterle miedo a ciertos contrincantes, ¿no? Ahí se manejan intereses muy grandes en cómo adueñarse de un país o de un estado. Información en Mazatlán, Sinaloa. Gracias por ver el video